Oiga, el dirigente tricolor en Michoacán, Guillermo Valencia, hace del conocimiento del público en general que el PRI está quebrado. Que hay muchas facturas que todavía no se han cubierto de muchos años atrás, que deben de pagar multas, que la situación es tan grave y tan complicada que ni él ni la secretaria general Xochitl Ruiz, ni los nuevos funcionarios han cobrado su sueldo. Así de grave están las cosas en el tricolor. Desafortunadamente, pues sí, encontramos una situación compleja económica que no nos va a limitar. No hemos cobrado ni un solo peso, la compañera y yo, ni vamos a cobrar hasta que saneemos el tema financiero. Tampoco nuestros colaboradores que se integran a esta nueva etapa de nuestro partido. Tenemos por ahí una serie de multas que se nos han heredado. Una cantidad importante de facturas que datan incluso desde antes del proceso electoral pasado que tenemos ahí por pagar pendientes. Y bueno, son temas que habremos de resolver. Dos camionetas totalmente inservibles. Es difícil, pero bueno, es el momento de demostrarle el cariño al partido. Andamos en vehículos personales, particulares, haciendo lo que no hemos dejado de hacer, siempre trabajar por nuestro partido con muchas ganas y con mucho corazón. Gracias.